A Donald Trump le disgustan los periodistas que preguntan con mascarilla. El presidente de Estados Unidos le pidió a un reportero de Reuters que se quitara el cubrebocas para escucharlo mejor. Gracias, señor presidente. El tema de lo que pasó cuando estaba en Francia sigue siendo... Va a tener que quitársela. Por favor, ¿puede quitársela? ¿A cuántos metros de distancia está? Pero el hombre de prensa, Jeff Masson, decidió no hacerle caso y propuso lo siguiente. Voy a hablar mucho más alto. Bueno, si no se la quita, se escucha muy amortiguado. Así que si se la quita, será mucho más fácil. Finalmente, Donald Trump cedió y permitió que el profesional de las comunicaciones hablara en voz alta. Es mejor. Sí, es mejor. Luego, otro periodista se quitó la mascarilla para formular su pregunta, algo que dejó al mandatario de los Estados Unidos satisfecho. Suena tan claro, a diferencia de todos los demás, cuando se niegan. Un momento incómodo más que Donald Trump protagoniza en medio de una conferencia de prensa. Y los incendios fueron... Gracias.